Este sábado definitivamente no se pueden perder, RG. De verdad que no, porque les tenemos una súper, 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 súper sorpresa. Durante meses nos hemos preparado para un cambio chidísimo. Así que pensamos en hacer todo nuevo. En nuestro nuevo RG tendremos mucha participación de ustedes. ¡Wow! El cambio chico y ustedes no se lo pueden perder. Nos vemos este sábado en RG. ¡Chao! RG.